Capítulo 20, 1979. Tenía un diminuto despacho en el departamento de Hacienda, un lugar más o menos igual de grande que el armario de ropa blanca de mi madre. Apenas había espacio para la mesa gris metálica facilitada por el gobierno, por no hablar de la silla a juego para las infrecuentes visitas. Señaló ese asiento. Siéntese, dijo. Me senté y miré a mi alrededor con incredulidad. ¿Aquella era la base de operaciones del hombre que no paraba de enviarnos facturas por un importe de 25 millones de dólares? Me quedé mirando a aquel burócrata de ojos pequeños y brillantes. ¿A qué criatura me recordaba? A un gusano no. No, a algo más grande. A una serpiente tampoco. No era tan simple. Entonces caí en la cuenta. Al pulpo de Johnson. Recordé a Stretch arrastrando al indefenso cangrejo a su guarida. En efecto, aquel burócrata era un kraken. Un micro kraken un burócrata. Asfixiando aquellos pensamientos, enterrando toda mi hostilidad y temor, forcé una sonrisa e intenté explicarle amablemente que todo aquello era un malentendido. Incluso los colegas del departamento de hacienda del burócrata estaban de nuestra parte. Le entregué un documento. Aquí tiene un informe que asegura que el precio de venta en Estados Unidos no es aplicable a los tenis Nike, dije. El informe fue realizado por Hacienda. Dijo el burócrata. Lo lié yo y me lo devolvió. Eso nos sirve en aduanas. ¿Qué nos sirve? Aprete los dientes. Pero todo esto no es más que una jugarreta de nuestros competidores. Están castigándonos por tener éxito, repliqué. Nosotros no lo vemos así. ¿A quién se refiere con nosotros? Al gobierno de Estados Unidos. Me costaba creer que aquel hombre hablara en nombre del gobierno de Estados Unidos. Pero no lo dije. No entiendo por qué el gobierno querría reprimir el libre comercio, dije. ¿Que el gobierno de Estados Unidos quiera formar parte de este engaño? ¿Que quiérame adentrar a una pequeña empresa de Oregón? Señor, con el debido respeto he viajado por todo el mundo. He visto a políticos corruptos en países subdesarrollados actuar de este modo. He visto a matones avasallar a empresas con arrogancia e impunidad. Y no puedo creer que mi propio gobierno se comporte de esta manera. El burocrata no me dio palabra y esposó una tímida sonrisa. De repente me di cuenta de que era grotescamente infeliz, como todos los funcionarios. Cuando empecé a hablar otra vez, su infelicidad se manifestó en una energía incansable y desenfrenada. Se levantó y echó a andar. Bailó de un lado para otro detrás de la mesa. Luego se sentó y volvió a hacerlo. No eran los andares de un pensador, sino la agitación de un animal enjaulado. Tres pasos afeminados a la izquierda, tres pasos vacilantes a la derecha. Cuando se sentó de nuevo, me interrumpió a media frase y me explicó que no le importaba lo que yo dijera o pensara. O si todo aquello era justo o estadounidense. Hacía el gesto de las comillas con sus dedos, huesudos. Él solo quería su dinero. ¿Su dinero? Me crucé de brazos. Desde que empecé a sentirme agotado, estaba recuperando aquel viejo hábito. En 1979, a menudo parecía que intentara no saltar por los aires. Que no se derramara el contenido de mi cuerpo. Quería esgrimir otro argumento, refutar algo que acababa de decir el burocrágen. Pero ya no confiaba en mí mismo. Temía que empezaran a flaquearme las extremidades, ponerme a chillar, comenzar a golpear su teléfono. Formábamos una pareja extraña. Él con sus frenéticos andares y yo con mis delirantes brazos cruzados. Estaba claro que nos hallábamos en un callejón sin salida. Tenía que hacer algo. Así que empecé a hacerle el juego. Le dije que respetaba su postura. Tenía un trabajo que hacer. Muy importante. No debía de ser fácil imponer cuantiosas multas y soportar quejas continuamente. Observé su despacho celda, como mostrándome comprensivo. Sin embargo, si Nike se veía obligada a pagar esa suma desorbitada, tendríamos que cerrar, le dije. ¿Y? Dijo. ¿Y? Respondí yo. Sí, dijo. ¿Y qué? Señor Nike, es mi responsabilidad cobrar anceles en nombre del Departamento de Hacienda. Para mí eso lo resume todo. Que suceda lo que tenga que suceder. Me crucé de brazos con tanta intensidad que debía de parecer que llevaba una camisa de fuerzas invisible. Luego los descrucé y me puse en pie. Despacio tomé el maletín. Le dije al burocrágen que no pensaba aceptar su decisión y que no me rendiría. Si era necesario, visitaría uno por uno a todos los congresistas y senadores y me defendería en privado. De repente sentí la mayor de las empatías por West School. No era de extrañar que estuviera desquiciado. ¿Sabías que el padre de Hitler era inspector de aduanas? Haga lo que tenga que hacer, dijo el burocrágen. Que pase un buen día. Y volvió a fijar su atención en sus carpetas. Consultó el reloj. Eran casi las cinco. No faltaba mucho para que terminara la jornada y antes había que arruinarle la vida a otro. Empecé a ir de manera más o menos frecuente a Washington. Cada mes me reunía con políticos, activistas de grupos de presión, asesores, burócratas y cualquiera que nos pudiese ayudar. Me sumergí en aquel extraño submundo político y leí todo lo que pude sobre aduanas. Incluso ojé West School sobre el precio de venta en Estados Unidos volumen 1. Nada funcionaba. A finales del verano de 1979, West School me consiguió cita con Mark of Hatfield, uno de los senadores por Oregon. Hatfield, un hombre muy respetado y con numerosos contactos, era presidente del Comité de Apropiaciones del Senado. Con una llamada podía conseguir que los jefes del burocrágen solucionara la discrepancia de los 25 millones de dólares. Así que me pasé varios días preparándome y estudiando para las reuniones y hablé varias veces con Goodell y Hayes. Hatfield tiene que verlo desde nuestro punto de vista, comentó Hayes. Lo respetan a ambos lados del pasillo. Algunos lo llaman San Marcos. No quieren ni oír hablar de los abusos de poder. Se enfrentó a Nixon por el Watergate y peleó como un jabalí a fin de conseguir financiación para construir presas en Colombia. Parece nuestra mejor opción, dijo Goodell. Puede que sea la última, respondí. La noche que llegué a Washington, West School y yo quedamos para cenar y ensayamos, como dos actores interpretando diálogos. Repasamos los posibles argumentos que podía esgrimir Hatfield. West School no dejaba de hacer referencia a West School sobre el precio de venta en Estados Unidos volumen 1. A veces mencionaba incluso el volumen 2. Olvídalo, le dije, simplifiquemos. A la mañana siguiente subimos lentamente la escalera del Senado de Estados Unidos y contemplamos aquella magnífica fachada, las columnas, el mármol brillante y la gran bandera que ondeaba sobre nosotros. Y tuve que detenerme. Pensé en el Partenón, el templo de Nike. Sabía que aquel también sería uno de los momentos cruciales de mi vida. Con independencia de lo que ocurriera, no quería dejarlo pasar sin tomar conciencia de ello. Así que observé las columnas. Admiré la luz reflejándose en el mármol. Me quedé allí un buen rato. ¿Vienes? Dijo West School. Era un día de verano asfixiante. Tenía la mano con la que sostenía el maletín cubierta de sudor. El traje empapado. Parecía que me hubiera visto sorprendido por una tormenta. ¿Cómo iba a reunirme con un senador de Estados Unidos en aquel estado? ¿Cómo iba a estrecharle la mano? ¿Cómo iba a pensar con claridad? Entramos en el despacho de Hatfield y una de sus ayudantes nos condujo a una sala de espera. Pensé en el nacimiento de mis dos hijos. En Penny, en mis padres, en Bowerman, en Grell, en Pre, en Kitami, en Jenks el Justo. El senador les recibirá ahora mismo, dijo el ayudante. Nos llevó a una sala grande y fresca y Hatfield se levantó de la mesa. Nos dio una cálida bienvenida como conciudadanos de Oregón y nos acompañó a una zona de descanso situada junto a la ventana. Nos sentamos. Hatfield y Hueskull sonrieron. Mencioné a Hatfield que éramos parientes lejanos. Según creía, mi madre era prima tercera suya. Hablamos un poco sobre Roswell. Luego nos aclaramos la garganta y el aire acondicionado empezó a zumbar. Bien, senador. La razón por la que hemos venido a verle hoy, Hatfield levantó una mano. Conozco su situación. Mis empleados han leído a Werskull sobre el precio de venta en Estados Unidos volumen 1 y me han puesto al corriente. ¿En qué puedo ayudarles? Estaba atónito. Me volví hacia Werskull, cuyo rostro estaba del mismo color que su pajarita rosa. Habíamos pasado tanto tiempo ensayando aquella negociación, preparándonos para convencer a Hatfield y llevarlo a nuestra causa, que no estábamos listos para la posibilidad de triunfar. Nos acercamos el uno al otro y medio susurrando, debatimos cómo podía ayudarnos Hatfield. Werskull creía que debíamos escribir una carta al presidente de Estados Unidos o tal vez al director de aduanas. Yo quería que llamara por teléfono. No nos poníamos de acuerdo y empezamos a discutir. El aire acondicionado parecía reírse de nosotros. A la postre hice callar a Werskull, hice callar al aire acondicionado y me volví hacia Hatfield. ¿Senador? No pensábamos que fuese a mostrarse tan servicial hoy. Lo cierto es que todavía no tenemos claro cómo puede ayudarnos. Volveremos a ponernos en contacto con usted. Salí de allí sin comprobar si Werskull venía detrás. Llegué a casa a tiempo para presidir dos momentos cumbres. En el centro de Portland inauguramos un establecimiento de 325 metros cuadrados que se abarrotó al instante. Las colas para pagar eran interminables. La gente pedía gritos probárselo. Todo. Tuve que ponerme a ayudar. Por un momento regresé al salón de mis padres, donde medía pies y calzaba a los corredores. Fue una locura y un oportuno recuerdo de por qué estábamos en el negocio. Luego volvimos a cambiar de oficina. Necesitábamos aún más espacio y lo encontramos en un edificio de 4300 metros cuadrados con todos los servicios. Sauna, biblioteca, gimnasio y tantas salas de reuniones que no podía contarlas. Al firmar el contrato de alquiler recordé que aquellas noches volviendo en coche con Goodell, sacudí la cabeza, pero no tenía sensación de victoria. Mañana podría desaparecer todo, susurré. Éramos grandes. Eso era innegable. Para asesorarnos de que no se nos subían los humos, como habría dicho mamá Hatfield, nos trasladamos como siempre lo hacíamos. Los 300 empleados vinieron el fin de semana y metieron sus pertenencias en su coche. Les ofrecimos pizza y cerveza y unos cargadores llevaron el material más pesado en furgonetas. Luego enfilamos lentamente la carretera. Pedí a los cargadores que dejaran ahí la silla guante de béisbol. En el otoño de 1979 fui a Washington para reunirme por segunda vez con el burocrático. En esa ocasión no lo vi tan enérgico. Hatfield se había puesto en contacto con él, al igual que otro senador por Oregon, Buck Packwood, presidente del Comité de Finanzas del Senado que tenía competencias en Hacienda. Estoy harto de tener noticias de sus amigos de las altas esferas, dijo el burocrático, señalándome con uno de sus tentáculos. Lo lamento, respondí. No debe de ser divertido, pero seguirá teniendo noticias mientras esta situación no se resuelva. ¿Se da cuenta de que no necesito este trabajo? Preguntó enojado. ¿Sabe que mi mujer tiene dinero? No necesito trabajar. Me alegro por usted y por ella. Cuanto antes se jubile mejor, pensé. Pero él no se jubilaría nunca. En los próximos años seguiría trabajando para las administraciones republicanas y demócratas, sin parar, como la muerte y los impuestos. De hecho, un día en un futuro lejano formaría parte de la pequeña camarilla de burócratas que dieron la desastrosa autorización para que los agentes federales irrumpieran en el complejo de Huaco. Ahora que el burocrático estaba inquieto, pude desviar momentáneamente mi atención hacia nuestra otra amenaza existencial, la producción. Las mismas condiciones que hundieron a Japón, divisa fluctuante, aumento del costo de mano de obra, inestabilidad gubernamental, empezaban a confluir en Taiwán y Corea. Una vez más, había llegado el momento de buscar nuevas fábricas y países. Había llegado la hora de pensar en China. La cuestión no era cómo entrar a ese país. Al final lo haría una u otra empresa de calzado y luego la seguirían todas las demás. La cuestión era cómo llegar los primeros. Quien lo hiciera gozaría de una ventaja competitiva que podía prolongarse durante décadas, no solo en el sector de la producción china, sino también en sus mercados y con sus líderes políticos. Sería un golpe maestro. En nuestras primeras reuniones para tratar este tema siempre decíamos mil millones de personas, dos mil millones de pies. En nuestro equipo teníamos un experto en China muy fiable, Chuck. Además de haber trabajado con Henry Kissinger, formaba parte de la junta directiva de Allen Group, un fabricante de recambios para coches con algunos diseños en el mercado chino. Su consejero delegado era Walter Kissinger, el hermano de Henry. Chuck nos dijo que Allen, en sus exhaustivas investigaciones sobre el país, había descubierto a un impresionante trabajador chino llamado David Shack. Chuck conocía a China y conocía gente que la conocía, pero nadie sabía tanto de China como David Shack. Digámoslo de otro modo, explicaba Chuck. Cuando Walter Kissinger quería entrar en China y no podía, no llamaba a Henry, llamaba a Shack. Me abalancé sobre el teléfono. La dinastía Shack no entró con buen pie en Nike. Por lo pronto era burgués. Creía que Worskull era burgués hasta que conocía a Shack. Blazer azul, botones dorados, camisa a cuadros muy almidonada y corbata rayas. Y lo llevaba todo despreocupadamente, sin envergonzarse. Con su corazón de cachemir, era el hijo de Ralph Lauren y Laura Hachley. Le enseñé la oficina, le presenté a todos, y él mostró un asombroso talento para hacer siempre el comentario inadecuado. Conoció a Hayes, que pesaba 150 kilos, a Streiser, que pesaba 145, y a Yen Mas, nuestro nuevo director financiero, que estaba a un chocolate de los 160. Sean hizo una broma sobre la media tonelada de directiva. Tanto peso en una empresa de material de deporte, comentó. A nadie le hizo gracia. Quizás sea tu manera de expresarte, le dije, y me lo llevé de allí. En el pasillo nos encontramos con Goodell, a quien había hecho venir hacia poco de la costa este. Sean se agachó y le estrechó la mano. Un accidente de esquí, dijo. ¿Qué? ¿Cuándo te levantarás de esa silla? Preguntó Sean. Nunca, imbécil. Suspiré. Bueno, a partir de ahora, la cosa solo puede ir a mejorar.